Buenos días, estamos en un precioso coche de camino a Portugal. Ayer por la noche llegamos a Madrid y ahora ya estamos en la carretera desde bien temprano, son las 10. Vamos de Madrid a Lisboa y seguramente nos moviremos por toda la zona de Erizeira y Peniche para surfear un poquito. Vamos a ver cómo están las olas, es una zona preciosa para surfear. Hemos mirado el parte y esperemos que se puedan coger buenas olas porque vamos a recoger unas tablas muy especiales para estos días. Estamos en este viaje de Mazda porque el coche que llevamos ha sido diseñado en Japón de manera artesanal. Así que con esa excusa vamos a ver a un artesano que hace tablas de surf y de madera. Me parece una buena excusa para irse a Portugal, mirar cómo hacen las tablas y aprovechar y surfearlas. Estamos en Portugal, cerca de Peniche, estamos concretamente en Yoni Surfboard. Si veis a gente por aquí alrededor nuestro es porque estamos en una producción de Mazda. Yo no tengo ganas de verlas pero tengo aún más ganas de probarlas. Él es el Shaper local. Aquí lo tenemos. ¿Tú eres el Shaper? ¿Es el hijo de José se llama? José. Alex. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú estás bien? Aquí está el Shaper. ¿Cómo se llama? Pequeño ayudante. Vicente. El pequeño ayudante. Habla español José. Portugués, español, inglés. Y nada, José nos va a enseñar lo que hacen aquí. Mira, mira, mira. Lo especial es que haces tablas de madera, ¿no? Estas 5 son tablas de madera. Sí, estas tablas, el punto fuerte, porque uno de los grandes problemas de las tablas de surf y las de skate, es que duran 6 meses, un año, las puedes partir. Estas tablas es casi imposible partirlas. Sí, vale. Yo he hecho unas 500 tablas y que yo sepa una se ha roto. 500 tablas hechas, solo una rota. Adiós. Para los que quieran tablas que no se rompen, yo no soy surf. Tienen buena pinta, ¿eh? Mira la forma, a ver. Creo que todos queremos. Culo fino para girar, bastante planita. ¡Wow! Paradise. Mira, alayas, ¿no? Sí, alayas. ¿Has surfado a un alayas alguna vez? Sí, 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 pero es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Estas son las primeras tablas que se hacían en Hawái, ¿no? Vamos a ver. Mira, el onboard. Sí. Bonito, ¿eh? Sí, bien. ¿Hank 5? Esta... Tense. Tense. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo hace las tablas, ¿no? Sí, nos va a enseñar un poco cómo shapea. Tenemos curiosidad de cómo se hacen estas tablas, porque una cosa es contar lo que son resistentes y todo, pero a ver cómo se hacen. Y luego, con suerte, probarlas. Atención a esta belleza. 6-4. A ver, espérate, te la has ganado desde un poco lejos. Enséñanos la... Mira, 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 mira. 6-4 Twinfin. Le queda el último pasito. Y la tenemos. Qué lijarle esto parece ser. Sí. ¿Veis que tiene como cierto relieve? Ya está la tabla lijada. Sí que ha llegado el momento. Más o menos, sí. Aún la tabla está sin acabar, pero nos la deja probar qué le queda por hacer. Ah, ahora solo tienes que lijarla, porque esta está solo después de la laminación, pero ya la podéis usar. Yo creo que vamos a subirla ya al coche y me voy. Vamos a coger esta y otra, de hecho. Vamos a coger esta y otra y nos vamos rápido antes de que José cambie de opinión. Y nos las deje. Bueno, hace un nuevo día, estamos en Peniche y está lloviendo. Vamos a una especie de point break. Al norte de Peniche, de izquierda, y no tenemos ni idea de si va a estar demasiado grande o demasiado pequeño. Porque, mira, hay surferos, hay surferos. Eso es esperanza. Porque hoy marcan olas muy grandes, pero este sitio está protegido. Entonces, cuando eso pasa, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Ah, mira el point break, está pequeñito, pero mono. Vamos a... Es mono, pero un poco pequeño igual. Está un poco longboard, pero igual esto no es la serie. Vamos a mirarlo un rato y decidimos si no hay más olas. ¡Suscríbete al canal! Buena sesión, olas pequeñitas pero divertidas Esta es la mejor parte del surfing y la peor Quitarse el leopreno Ya hace más calorcito por lo menos, ya que esta mañana hacía un frío Por cierto, las tablas de Johnny de momento responden muy bien La larga flota bastante bien Va rápido Y la pequeña es un poco más viva, gira bien Pero vamos, yo no he notado ninguna diferencia con una tabla normal No, no, eso de que es madera y se nota la diferencia yo no lo noto La verdad Vamos a cambiarnos, subimos las tablas y seguimos con la aventura Bon dia, desde Portugal, Peniche, concretamente Hace un viento de un carallo Por eso estamos dentro del coche El suelo está muy grande Vienen olas super tochas pero esta playa está bastante resguardada Y el viento le pega en la buena dirección O sea que las olas no son tan grandes porque si no no se podrían surfear Y está planito porque hay buen viento, hay offshore Así que dicho esto, vamos a ponernos los neobjenos y al agua de uno en uno Uno se queda grabando y el otro surfea Porque estamos grabando para un vídeo de Mazda que vais a ver dentro de poco Entonces claro, tenemos que grabar desde fuera del agua Por eso no estamos los dos a la vez ¡Suscríbete al canal! Estamos como tres o cuatro horas surfeando ya, tío No puedo más Parece un point break esto, parece Maldivas versión portuguesa, tío, en una playa Espectacular Un par de olitas más y yo creo que el cuerpo ya va a decir basta, tío Estoy acabando de editar el vlog Me he dado cuenta de que no hemos despedido el vlog Es una falta de respeto Así que... ¡Ok!